Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo DeLorean porque como sabemos esta es la primera imagen oficial del nuevo DeLorean y bueno, como sabemos, con motivo del aniversario número 40 del famoso coche deportivo, DMC anticipó la llegada de un posible sustituto bajo el sello de ItalDesign y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos en el año 1981 nacía un coche deportivo bastante peculiar cuyas características principales eran unas puertas de apertura tipo ala de gaviota y una carrocería hecha con acero inoxidable cepillada reclamos que llamaron la atención de los productores de la trilogía cinematográfica Back to the Future o sea, volver al futuro como se le conoce acá en Hispanoamérica y regreso al futuro en España claro, se habla ya del mítico coche DeLorean de MC12, una vieja gloria de la industria automotriz que por su aniversario número 40 regaló una imagen bastante sugerente acerca de su vuelta a las rutas bueno, y aquí, y esta es la que se tiene, es el primer teaser oficial del sucesor y el que se aprecia mucho más de lo que se imaginaba que no es otra cosa que un gran cambio en la línea posterior de este coche hasta el punto de parecer un auténtico coche supercar con unos finos pilotos posteriores con iluminación LED, un techo en forma de cúpula con el cristal laminado y con color negro en contraste con el gris que domina el resto de la carrocería, aparte de eso, al fondo se avista el retrovisor de tamaño bastante reducido un elemento curioso porque se habla de que se cuidó mucho la aerodinámica y nos optó por soluciones como los espejos retrovisores con cámara, como ya hace la japonesa Honda con su modelo E, Audi en buena parte de su gama e-tron o la marca, o la también japonesa Lexus con su línea S bueno, todo esto luego del primer cebo que soltó hace unas semanas la DeLorean Motor Company con sede domiciliada en Texas en el perfil de Twitter de esta compañía automotriz se publicó un tweet en el que se podía ver al coche original de 1981 en la parte superior, mientras que la inferior se encuentra con toda una sorpresa, una reinterpretación moderna del famoso coche de MC12 en la imagen se intuye la llamativa silueta de este coche, el logotipo de MC en la parte central y las características puertas con estilo ala de gaviota, además parece la firma de la marca Digital Design bueno, esto es lo que dice la marca de MC en la mencionada publicación y así dice DeLorean de MC12 cumple sus 40 este año, esta imagen fue tomada el 21 de enero de 1981 cuando se lanzó el primer modelo de producción, que mejor manera de acordarse un ícono de la historia del automóvil que con un adelanto del futuro cercano estén atentos para más bueno, el MC12 original fue diseñado por el cofundador de Ital Design, Giorgetto Giugiaro con la publicación de este tweet está más cerca de la primera fotografía todo hace indicar que esta compañía italiana de diseño e ingeniería automotriz tiene entre manos contentar a todos los entusiastas del coche deportivo clásico con un digno sucesor que conserve el estilo de este modelo aunque quizás todo se limite a un solo ejemplar que va a celebrar que va a celebrar los 40 años del DeLorean en un prototipo one-off de ser así, tampoco se sabe que plataforma utilizará esta marca y cuál será su sistema de profusión bueno, llegado a este punto hay que recordar que la mismísima de MC emitió un comunicado en el que celebró la aprobación por parte de la NHTSA de un programa para fabricantes con un volumen bajo de producción que les permite vender réplicas de coches antiguos bueno, lo que podría derivar en volver a vender la versión original del DeLorean eso sí, como versión totalmente eléctrica o tal vez se refiere a esta nueva generación bueno, esto es lo que dicen desde la empresa y pronto se saldrán las dudas con los coches eléctricos siendo cada vez más habituales hemos estado considerando cambiando ese motor totalmente eléctrico en el futuro ciertamente hace que el camino sea más fácil a través del laberinto de emisiones que aún cierne sobre cualquier motor de combustión interna y con esto me despido, adiós, comifuera, chao